No me vuelvo a enamorar Totalmente, ¿para qué? Si la primera vez que entregué mi corazón me equivoqué No me vuelvo a enamorar Porque esta decepción me ha dejado un mal sabor Me ha quitado el valor de volverme a enamorar Ya jamás tropezaré, en nadie me fijaré No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Totalmente, ¿para qué? Si la primera vez que entregué mi corazón me equivoqué No me vuelvo a enamorar Porque esta decepción me ha dejado un mal sabor Me ha quitado el valor de volverme a enamorar Ya jamás tropezaré, en nadie me fijaré No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar ¡Gracias!